Si estás soñando que me quieres, dímelo Si es en mis brazos donde mueres, dímelo Sin querer brota tu llanto, es que amor mío me amas tanto Dí que lo sabes, dímelo Sin despertar, gritas mi nombre, dímelo Si no hay misterio que te asombre, dímelo Que al recordarme tu suspiro Si tienes pelo, si me mires, corazón mío brinda Seré el destino Sigue, sigue, sigue mi camino Si tienes miedo de perderme, dímelo Solo piensa en tenerme el mero No dudes más, todo es en valor Tengo tu vida entre mis manos Y que lo sabes, dímelo Y que lo sabes, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo